pero aquí estamos en las oculos, pues dos, jugando el space, mira ahí, ya está, x y vamos a probar, vamos a ver el cara vamos a poner el cubo vamos a ver como nos va este acá nos cambiamos aquí y... no nos saca, no saca el cubo pues... vamos a cambiar de arma, de cubo y i y y un escudo ¿Qué es lo que te pide? No, también vamos a armar, vamos a instalar ¿Están esperando ahí? no le voy a formar hoy me quedo, por favor me voy a sacar igual es que en mi momento se pone interesante esto bueno este de acá no me está mal se me toma la escuda hay que parar al medio miren que murió siempre que la escuda fuera hay para estoy estudiéndolo que lo disparo ahí porque me llevo unos listo estamos en calor ya hay un montón pero espera vamos a ponerlo por delante igual como podemos ver podemos ponerlo por delante es muy interesante ya está está fácil no estoy para meterlo oh y me impactaron ahí como decía acá esto es la mano de atrás y se tiene que cambiar eso porque no este es más fácil y y y y pero lo que atraso no es nada de momento ahí granada un desarme un láser como una escopeta lo bueno es que puedo apuntar ahí no se cambia agresión bueno pero como más atrás ahí están las pistolas y eso sería les voy a mostrar un tal más completo chao chao